... Personal de la seccional de investigación criminal Sijín, con el apoyo del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes y unidades del batallón La Popa, mediante diligencia de allanamiento y registro en el barrio Villa Yanet de Valledupar, logró la captura en flagrancia de Iván Darío Valdeblanque, zariza de 50 años, a quien se le halló en su poder una escopeta calibre 20, un arma traumática marca E. Col calibre 9 milímetros, 25 cartuchos calibre 16, 25 cartuchos calibre 12, 38 cartuchos calibre 20, 7 cartuchos calibre 38 y un cartucho calibre 9 milímetro. Las autoridades, mediante información de inteligencia, afirman que esta persona alquilaba las armas de fuego a los grupos de delincuencia común organizado dedicados al hurto en todas sus modalidades. Por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.